Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más al canal de FITMAN POWER. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy conocido en YouTube, empezamos casi juntos, él ha crecido muchísimo además, y se trata de Ángel 7 Real. Vamos a hablar sobre cómo empezó su canal en el mundo del fútbol, así que vamos a hablar sobre cómo utilizar el entrenamiento de pesas para mejorar en un partido de fútbol o en un terreno de juego. Nos va a enseñar trucos para mejorar la resistencia, la técnica, la velocidad, y trucos para combinar de la manera más eficiente posible el entrenamiento en el gimnasio con el entrenamiento en el terreno de juego. Deciros que si se trata de una entrevista completa que podéis escuchar, o si no podéis ver estos vídeos, que lastimosamente hemos perdido lo que es el vídeo, así que únicamente vais a poder escucharlo porque hubo un problema en la grabación. Pero bueno, la verdad que el contenido es muy bueno y que solo con escucharlo os va a aportar bastante. Así que si la queréis escuchar completa, pues voy a dejar enlaces en la etiqueta y en la descripción, como siempre digo. Y no me voy a enrollar más, y dentro vídeo. Bueno, pues aquí tenemos a Ángel, de Ángel 7 Real. Y lo primero, Ángel, darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast y también me gustaría felicitarte por el gran crecimiento que ha tenido tu canal en un muy poco tiempo, sobre todo en el año anterior. La verdad que yo me puse a estudiar de YouTube y cuando volví vi que ya eras famosísimo, la verdad. Y bueno, lo primero, la primera pregunta, como a mí no me gusta presentar a la gente, pues te voy a hacer la pregunta que siempre hago, que es que nos digas quién eres, nos cuentes tu historia y por qué crees que te he invitado al podcast. Bueno, primero decirte, darte las gracias por la invitación. Seguro que me has invitado por mi claro atractivo físico. Y segundo, entiendo que tengo algo que aportar. Al final, lo que hago en mis redes sociales es intentar aportar conocimiento, intentar aportar conocimiento práctico. Creo que hay una especie de dos extremos. Quizá un extremo que tiende más a un conocimiento muy avanzado, muy complejo, que a la gente normal no le llega. Y otro extremo que comparte un contenido muy simplón, muy sencillo, que al final son medias verdades y que tampoco ayuda a la gente. Entonces, intento estar en un punto intermedio, aportar información real y veraz y hacerlo lo más asequible posible para la gente. Entonces, tengo un sistema de entrenamiento personal. Al final, lo que me da sobre todo es experiencia. He tratado un montón de temas, un montón de cosas. Entonces, aparte de lo que yo aprendo como tal, la experiencia, considero que ese binomio entre los dos me ayuda a aportar a las redes sociales, que es lo que hago y es mi ilusión a día de hoy. Me gusta mucho eso que dices de intentar buscar el punto medio porque al final, entre la gente que divulgamos, yo estoy viendo que pasa mucho una cosa, que es que intentamos dar mensajes de si es mejor hacer 10 u 11 repeticiones, nos centramos en detalles y al final la gente, en su mayoría, no cumple con las bases de una buena alimentación, un entrenamiento suficientemente duro, sobrecarga progresiva, etc. Entonces, creo que deberíamos centrarnos mucho más en divulgar de una forma sencilla y encontrar la forma de que la gente adquiera esos buenos hábitos y no le resulte tan costoso, ¿no? Claro, creo que el problema principal de esto que tienes es que primero engañas a la gente porque hay mucho ruido. La gente no sabe a quién escuchar ni a quién hacer caso. Y luego también que yo creo que eres tan inteligente o sabes tanto como la gente sea capaz de entender. Si yo te comparto un estudio de la hostia para que lo veas tú y tres más como tú, realmente tú no me necesitas a mí. Tú vas a ir a las fuentes, tú vas a ir a la información, tú sabes acceder a ella, no me necesitas a mí. Él es el gran público, quizás, que si mal no necesita a nosotros para que le hacemos esa mierda que a ellos no les interesa tanto, no tienen el tiempo y quieren que se lo den masticado. Entonces, considero que a veces la gente se equivoca. Si tú me compartes un estudio súper complejo, yo ya sé acceder a él, yo no lo necesito. La gente, el mundo, el 99% de la gente, es la que realmente necesita eso. Y bueno, Ángel, yo llevo mucho tiempo siguiéndote y lo que de verdad me llamó la atención de tu canal es que yo no encontraba otro canal que se enfocase en las pesas combinadas con el fútbol de una forma que fueran sinérgicas. La verdad que yo he jugado a fútbol durante muchos años y tengo muchos amigos que juegan al fútbol y la mayoría tienen una idea de que el entrenamiento en el gimnasio no les va a ser útil para su rendimiento al final en los partidos. Entonces quería preguntarte, ¿crees que el entrenamiento de fuerza puede aportar rendimiento a un futbolista y que es necesario utilizarlo? Y si es así, quiero que me expliques por qué y por qué la gente puede pensar que no. Pues la respuesta es bastante sencilla. En general, la gente tiene razón a la hora de decir que el entrenamiento con pesas no ayuda al fútbol porque como entrena la mayoría de la gente no ayuda al fútbol. Entonces, un entrenamiento de hipertrofia clásico dividiendo el cuerpo como un puzzle trabajando con ejercicios accesorios y trabajo analítico no tiene ningún sentido para un futbolista y no solo no le ayuda a mejorar sino que definitivamente le puede hacer peor. Ahora bien, un trabajo bien planteado de fuerza teniendo en cuenta la temporada en la que se encuentra la posición las condiciones del atleta y demás le puede ayudar a mejorar muchísimo a protegerle de lesiones a mejorar su velocidad su potencia y su fuerza pero el problema es que se suele plantear muy mal ese es el problema principal. Ahora, de hecho, es que hay un concepto que mucha gente mal interpreta y es que cuando hablas de entrenamiento de fuerza la gente se imagina levantando 200 kilos en sentadillas 300 kilos en peso muerto 150 kilos en pre-banca etcétera pero esto es necesario en el caso de un deportista como puede ser un futbolista o debería jugar un poquito más con la velocidad de los movimientos la explosividad, etcétera y en el caso de que sea necesario entrenar pesado ¿es necesario hacerlo así siempre o de forma esporádica puntual y estratégica? Lo que es necesario es realmente hacerse más fuerte hay futbolistas, por ejemplo que pueden depender mucho de su técnica de su agilidad que tienen a lo mejor un peso máximo en el cual se sienten cómodos de 65 kilos evidentemente esa persona nunca va a llegar a 200 kilos en sentadilla de hecho, llegar a 200 kilos en sentadilla le supondría seguramente algo totalmente negativo para su temporada y para su rendimiento entonces, hacerse más fuerte sí y luego tenemos también que entender que ciertos futbolistas ciertas posiciones se benefician más del rendimiento de fuerza que otras tenemos a un jugador por ejemplo como pueda ser Neymar necesita un rendimiento de fuerza sí, le va a proteger de lesiones sí, le va a proteger le va a hacer tener una estabilidad en el campo y sobre todo protegerse de cara al cuerpo a cuerpo ser capaz de mantener un movimiento correcto que al final es la clave para ejecutar velocidad potencia o lanzamiento a puerta sí pero a lo mejor si a Neymar le metemos 10 kilos de masa muscular lo hacemos peor lo hacemos peor futbolista entonces principalmente hacerse más fuerte sin ejercicios multiarticulares sin ejercicios que tengan transferencia en ciertos planos de movimiento plano frontal plano incluso en el torso también tenemos que tener un trabajo de tracción un trabajo de empuje tanto horizontal como vertical y lo mismo de cara a la pierna trabajo de rotación de la pelvis trabajo de vaivén de la pelvis como por ejemplo step up sentadilla peso muerto ahora es también un mundillo en el cual quizás no puede ser tan genérico como en la hipertrofia yo en la hipertrofia te puedo recomendar la rutina FAT y va a funcionar para casi todo el mundo en el tema de rendimiento deportivo tienes que ser más individualizado tienes que estudiar a la persona o si no o que la persona se estudie a sí mismo porque si no le vas a dar algo que seguramente no consiga el objetivo claro en definitiva se trata de lo que siempre promovemos en este canal que se trata de ver las necesidades de cada persona y a partir de ahí individualizar lo máximo posible para poder cumplir con esas necesidades pero entrando un poquito más en la forma de gestionar una rutina de cara a mejorar el rendimiento deportivo en este caso para el fútbol ¿qué recomendarías entonces? ¿entrenar muy pesado independientemente de la velocidad del movimiento? ¿intentar hacer movimientos más rápidos explosivos y con menos peso y más repeticiones? ¿en general qué recomiendas? generalmente se tiene que entrenar con cargas pesadas entre un 80% 85% 90% nuestro máximo que son al final el objetivo de cara a producir adaptaciones moviendo la carga lo más rápido posible aunque evidentemente cuando hagamos una sentadilla con un 90% nuestro RM no va a salir lo más rápida posible pero sí que esa fase concéntrica debemos centrarnos en ejecutarla lo más rápida posible considero que las altas repeticiones tienen cabida si tenemos una recuperación de lesión o a lo mejor quizá una debilidad puntual pero por lo general las altas repeticiones generan también mayor fatiga mayor desgaste y no son quizás tan interesantes de cara a un deportista o un futbolista en este caso entonces principalmente trabajo de fuerza bajas repeticiones intensidad y bajo volumen de series y entrenamiento en resumen lo que estás proponiendo es el típico entrenamiento normal más o menos de fuerza con 3-5 repeticiones dejándose 2-3 repeticiones entre cámara como máximo pero en ningún momento tendría cabida en momentos puntuales o estratégicos un entrenamiento en el gimnasio más específicamente dirigido a mejorar la explosividad o la velocidad tiene cabida pero principalmente yo considero que es mejor el tema explosivo tratarlo en el propio campo entonces yo me centraría por ejemplo en una sentadilla pesada en la sala de pesas y luego una serie de sprints en el campo o una serie a lo mejor en que incluyes un rival o un balón o juegos dinámicos en el cual tienes que tomar decisiones corre rápido corre lo más rápido posible y céntrate en la sala de pesas en hacerte fuerte la gente que se centra en la sala de pesas en ejecutar potencia porque piensan que pueden transferirlo mejor por ejemplo hacer una sentadilla con poquito peso y saltar o ponerse a correr con una mancuerna he visto cosas de verdad que da para un libro o el que piensa que quiere mejorar en boxeo y se pone a dar puñetazos al espejo con una mancuerna muy bien esto se ha quedado muy bonito para los vídeos pero poca utilidad práctica tiene entonces hazte fuerte en la sentadilla hazte fuerte los ejercicios básicos y no olvides tu deporte luego prioriza tu deporte corre al máximo hace sprints y trabaja en el terreno del juego en los cambios de dirección en la aceleración eso no se puede trabajar con una sentadilla es decir que al final en el gimnasio vamos a entrenar una cualidad que sería en este caso la fuerza máxima y después cualidades más específicas del fútbol como puede ser la velocidad la resistencia la explosividad etcétera la entrenaríamos directamente en el terreno de juego en la pista de atletismo o ya donde sea pero normalmente fuera del gimnasio esto tiene bastante sentido porque al final en el gimnasio tú mejorando tu fuerza máxima vas a mejorar también la velocidad a la que levantas cualquier carga y esto se traduce en que vas a mejorar tu potencia de salto tu velocidad de carrera etcétera otro tema que resulta bastante conflictivo en cuanto al entrenamiento específico para el fútbol es el tipo de movimientos que vamos a utilizar por ejemplo en cuanto al rango de movimiento puedes pensar que hacer una sentadilla completa no va a ser útil porque hacer una sentadilla completa nunca la hace en el terreno de juego entonces ¿qué recomiendas? por ejemplo hacer media sentadilla e intentar simular los movimientos de fútbol en el gimnasio principalmente me centraría igual como hemos dicho antes al final no tienes que ver el entrenamiento en el gimnasio como como simulo movimientos de fútbol en el gimnasio porque si lo haces así estás muy limitado entonces si una persona tiene la movilidad suficiente para hacer una sentadilla profunda se la voy a permitir aunque como llegas tú no va a hacer una sentadilla profunda en el campo en el terreno de juego si hace una sentadilla profunda habría que valorar si ese chaval tiene que ir al banquillo ¿vale? pero evidentemente tiene que hacerse fuerte en todo su rango de movimiento que le permita la articulación que generalmente casi nadie puede hacer una sentadilla profunda correcta pero si es posible sentadilla profunda totalmente ejercicio de transferencia deportiva clara el peso muerto no tanto aislado sino peso muerto desde el suelo los ejercicios olímpicos el problema es que tienen también un aprendizaje técnico mucho más complicado y luego tenemos también las zancadas por esa rotación de la pelvis el step up por ser un movimiento de vaivén de la pelvis que también se produce en el campo al sprintar y luego el trabajo de torso que tan importante es que quizá no va a producir al final en un futbolista no va a ser la clave de la velocidad del lanzamiento a puerta pero sí su capacidad para mantener postura en el terreno del juego y mantener postura es el más eficiente en resumen se trataría de hacerse más fuerte más estable y más potente en el gimnasio y también más funcional y luego en el campo de fútbol nos vamos a dedicar a entrenar para ser mejor futbolista como resultado obvio exacto exacto son ambas claves que luego y es cierto que de hecho en el fútbol por ejemplo casi nunca tenemos un sprint como tal al 100% no tenemos casi no se produce tampoco una carga de 5 o 6 segundos donde seas capaz de producir una máxima fuerza son pequeños detalles pero sí que esa fuerza para mantener estabilidad te va a ayudar muchísimo vale entonces comenta que los ejercicios que van a ser más útiles van a ser sentadillas peso muerto ejercicio olímpico etcétera como ejercicios clave pero recomendarían meter algún accesorio en plan en curso de bíceps o en general entrenar el torso aquí es donde la gente se confunde ¿por qué? porque la mayoría te dicen no yo quiero ser mejor en el campo por eso yo quiero ser mejor en el campo pero luego llegan y ay es que no tengo elevaciones laterales es que el hombro así no va a crecer es que el pectoral superior no se lleva estímulo a ver o eres futbolista o eres culturista entonces cuando hemos dicho antes que se prioriza la intensidad y la calidad de las series a un volumen de entrenamiento en temporada bajísimo 9-12 series efectivas 15 como mucho 2 veces a la semana no tienes capacidad para hacer accesorios ni para ponerte a hacer una lista de ejercicios para cada grupo muscular entonces al final en ese aspecto estás limitado y tienes que entender y priorizar otra cosa es el futbolista recreacional que juega los domingos un rato con sus amigos y puede tener un equilibrio mayor pero alguien que de verdad quiera entrenar al 100% en el fútbol el miércoles el viernes se juega el domingo como se ponga a hacer muchos accesorios su volumen de series altísimo no tiene nada que hacer vale ángel y qué recomendación daría en cuanto al volumen total de entrenamiento la frecuencia de entrenamiento y la intensidad por ejemplo depende del nivel depende de los minutos jugados en el día de partido depende incluso de la carga que tengan los entrenamientos físicos por ejemplo una persona que tiene una serie de sprints en ese entrenamiento físico ese día le va a afectar a toda la semana por eso lo que hablábamos tan importante individualizar pero generalmente una frecuencia de dos yo generalmente recomendaría dos días de entrenamiento con cargas un volumen de series muy bajo un día de ellos uno de esos entrenamientos que sea justo el día después del partido para poder hacer un trabajo pesado sin que nos afecte al siguiente partido y poco más al final esa es la realidad de un deportista un futbolista ¿cuántos futbolistas vemos fuertes en la élite? Pues la verdad es que ninguno porque podemos hablar por ejemplo de Cristiano Ronaldo que vale muy estético yo cuando empecé a entrenar quería tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo pero unos años después lo comparas con cualquier persona que se dedique a entrenar en el gimnasio y dices la verdad es que en realidad es un flaco pero es que es algo comprensible porque tener demasiada masa muscular perjudicaría al fútbol y en este caso está bastante compensado para eso bueno bueno y en cuanto a la distribución del entrenamiento ¿cuál sería tu recomendación? ¿entrenar con pesas los mismos días que entrenas también en el campo de fútbol? ¿entrenar en días aparte? ¿cómo distribuirías de esta forma la rutina? generalmente si es posible los separaría en días distintos por ejemplo si tenemos un partido el domingo el lunes sería sesión de pesas y recuperación sesión pesada de sentadilla ya que tenemos casi 7 días para recuperarnos de cada próximo partido recuperación trabajo y humildad el martes quizá ya podríamos meter algo técnico el miércoles ya estarías preparado a lo mejor para una sesión más con el equipo colectivo resistencia incluso algo de velocidad si fuera necesario y jueves ya puedes hacer otra sesión de pesas ya de recuperación y ya tienes que estar pensando casi en el partido entrenamiento del viernes ya tiene que ser táctica y técnica el sábado descansar y el domingo jugar es que al final estás muy limitado realmente claro, claro es que hay que entender que el fútbol no es como el powerlifting donde compites una vez al mes una vez al año dependiendo ya de cada uno como quiera planificarse sino que en el fútbol vas a jugar un partido todos los domingos es decir estás compitiendo todos los domingos y esto no te deja tanto margen como puedes tener en otros deportes porque vas a tener que descansar el sábado vas a estar a tope el domingo y luego vas a tener que dedicar algunos días a recuperarte etcétera exacto tú juegas el domingo 90 minutos ya no solo el desgaste que produce el fútbol series de sprint repetidamente tensión estrés tienes que estar constantemente mirando presión del público presión de tus compañeros de entrenador la fatiga que genera te dura hasta hasta el miércoles jueves no vuelves a rendir al 100% entonces si el miércoles jueves te estás metiendo sentadilla y peso muerto y es molos y no sé qué pues el domingo no puedes ni moverte o te arriesgas una lesión exacto y bueno vamos a alejarnos ya un poquito del mundo este de la fuerza porque al final en el fútbol vas a necesitar también mejorar otras cualidades como puede ser la resistencia la velocidad o la propia técnica entonces me gustaría en primer lugar que empieces a darnos algunos consejos vamos a empezar por la resistencia cómo podríamos mejorarla y cómo planificaría el entrenamiento para ello vale primero decir que al que le interese este tema tengo 4 artículos para que ellos casi aprendan a planificar su propio entrenamiento de cara mejora en su deporte está en el blog de Hsien Store se llama deportistas en el gimnasio y creo que les puede ser como complemento a este vídeo perfecto en cuanto a la resistencia es un valor relativamente sencillo de mejorar entonces al final es cuestión de regular controlar cuánto estás haciendo por ejemplo hacer hoy una tirada de X kilómetros en base a tu nivel comprobar en cuánto tiempo lo haces y buscar algún tipo de sobrecarga progresiva en el tiempo voy a salir 500 metros más voy a intentar hacerlo en menos tiempo el problema es que de nuevo un futbolista estamos muy limitados este tipo de mejoras tienen que hacer en pretemporada o fuera de esta de hecho en pretemporada se suele meter una carga de aeróbico brutal para eso para que el deportista porque una vez como pierdas el tren en pretemporada luego ya en temporada es muy difícil de mejorar pero principalmente eso sesiones dedicadas a ello centrado en voy a regular cuánto puedo hacer hoy y voy a intentar aumentar algún parámetro un kilómetro más hacer los mismos kilómetros en algo menos de tiempo mejorar mi calidad técnica de carrera etcétera pero es relativamente sencillo de mejorar y de forma más específica cómo plantearía el entrenamiento haciendo carrera continua durante por ejemplo 10 kilómetros corriendo una hora todos los días o haciendo series con más y menos intensidad cómo lo harías generalmente yo incluiría un día de carrera se llama carrera acumulación en las cuales a lo mejor tienes diferentes series de poco tiempo pero también con poca recuperación poco descanso lo que sería por ejemplo creo que se llama en crossfit every minute on the minis por ejemplo hacer un sprint de 50 metros cada minuto durante 10 minutos estás metiendo al final un componente de velocidad de aceleración poca recuperación que al final es lo que marca la diferencia en un deportista en un futbolista quizás no tanto cuál es tu sprint en 100 metros sino cuál es tu sprint en 100 metros y puedes recuperar y puedes repetirlo cuántas veces puedes repetir ese sprint durante un partido entonces esa sería una carrera acumulación y luego ya un día quizás de mayor intensidad y calidad donde tengas toda la recuperación del mundo 3, 4, 5, 6 minutos de recuperación y hagas un sprint solo buscando el máximo de 50 metros de 100 metros 150 quizás para un futbolista y en esas cantidades en esas distancias me movería y veo que lo que plantea es un entrenamiento para mejorar la resistencia que incluye sprint y supongo que esto también es efectivo para mejorar la velocidad sin duda pero considera recomendable también hacer algo más específico con el objetivo de mejorar esta velocidad si tuviera un deportista que me dice Ángel tengo que mejorar sí o sí la velocidad tengo uno o dos meses fuera de temporada para hacerlo incluiría quizás aumentaría la frecuencia mantendría pesas a lo mejor una frecuencia dos semanal aumentaría tres sesiones de aeróbico con diferentes distancias días de 50 metros días de 100 metros días de 200 mejora la técnica de carrera del braseo de la estabilidad que no haya rotación de la pelvis en la carrera que no haya un trabajo de core también compensador y luego eso centrarnos un día en series muy intensas muy cortas y muy rápidas con 6-7 minutos de descanso buscando el máximo al final para correr para hacerte más rápido tienes que correr rápido luego un día más de acumulación series quizás más largas pero también con menos recuperación buscando una mejora de esa resistencia entre sprints y principalmente variaría con eso jugaría con eso en base a cómo recupere el atleta y en base al final no es algo tan tan difícil de planificar lo difícil realmente es regular por ejemplo yo con atletas que he mejorado la velocidad lo que hacíamos era plantear una serie de sprints y si el sprint bajaba de X velocidad cortábamos la serie para regular volumen de serie entrenamiento y demás algo parecido a lo que se hace con el RPE o con un encoder en el entrenamiento de fuerza ¿no? exacto cuando trabajas con velocidad que dices uy mi velocidad ya de la dominada ha reducido corto el entrenamiento ya porque ya estoy produciendo más fatiga la que buscaría algo similar vale y recomienda utilizar técnicas como por ejemplo el sprint con paracaídas con gomas elásticas o con cualquier tipo de resistencia en general como puede ser un compañero tirando de ti tiene su cabida pero nunca basaría entrenamiento si un día quieres aumentar de alguna forma incluso a lo mejor a nivel psicológico aumentar la dificultad de entrenamiento como por ejemplo sprint en cuesta o sprint con paracaídas o un compañero está bien pero nunca basaría el entrenamiento en esto porque al final la persona en el terreno del juego va a correr sin paracaídas va a correr sin una cinta tirando de él entonces tampoco queremos variar su psicomotricidad su forma de moverse y su forma de correr entonces tampoco queremos variar esa capacidad de moverse en los planos del espacio y con ese tipo de cosas con un paracaídas está frenando y está variando su técnica de carrera y qué opinas por ejemplo sobre intentar mejorar la frecuencia de zancada haciendo carrera cuesta abajo por ejemplo de nuevo tiene cabida un día para mejorar la frecuencia o un día al revés porque quieras mejorar la cadena posterior el glúte el femoral la fuerza en un sprint en subida bien basar el entrenamiento en este aumentar la frecuencia de esto como si fuera la mejora de velocidad por sí solos es algo complicado vale y por último qué consejo podría darle a un futbolista con el objetivo de mejorar su técnica en el terreno de juego vale en cuanto a la técnica aquí sí que es muy sencillo y es repetir y horas y horas y horas de hecho cuando estudias a cualquier futbolista todo el mundo dice lo mucho que se pasaba con un balón cuando era pequeño lo mucho que entrenas lo mucho de practica después cuando tú estás mejorando la técnica tienen diferentes procesos un primer proceso en el cual fallas inconscientemente fallas inconscientemente has fallado un gesto deportivo y no sabes por qué has fallado una segunda fase en la cual fallas un gesto deportivo pero dices vaya ya sé por qué he fallado he fallado porque no he puesto el tobillo recto he fallado porque me he inclinado mucho más hacia atrás al disparar y después de esa fase ya llega la inconsciencia acertada es decir tú llegas incluso a practicar un movimiento a hacer un movimiento de forma inconsciente y lo haces bien ya tu tobillo le has enseñado que tiene que estar recto que tiene que estar rígido tu cuerpo tiene que estar centrado hacia delante para disparar etcétera etcétera entonces en este aspecto en cuanto a consejos es repetir y repetir cuánto hagas tú por tu cuenta si tienes tres entrenamientos a la semana con el equipo y un partido el domingo cuántas veces te vas tú al parque a dar mil toques a dar mil pases a la pared a tirar mil tiros con la derecha mil tiros con la izquierda mil tiros con la derecha desde lejos mil tiros con la derecha etcétera etcétera eso la mejora se puede encontrar es brutal a todos los niveles pero es cuestión de horas y de práctica claro al final la clave de cualquier movimiento técnico es repetirlo sin duda sin duda yo he mejorado cosas que nunca me creía capaz solo en base a eso a repetir algo que era horrible y repitiéndolo al final se me ha hecho una segunda naturaleza se llama y has comentado que el entrenamiento de resistencia de velocidad etcétera recomienda hacerlo en pretemporada más que en la propia temporada y el entrenamiento de técnica supongo que sí recomienda hacerlo durante todo el año ¿por qué? exacto porque una vez ya estás dentro de la temporada ese factor lo debería cubrir tu propio entrenador los propios entrenamientos colectivos en el equipo vas a hacer tiros a puerta vas a hacer trabajo de carrera vas a hacer unos contra unos vas a hacer simulación de partido ya estás incluyendo velocidad ya estás incluyendo resistencia y encima el domingo juegas a máxima velocidad máxima exigencia no tiene cabida meter otro entrenamiento más y en relación a lo que te he preguntado sobre la mejora de la técnica me surge una pregunta que no tenía planeado hacértela pero bueno la considero bastante interesante así que te la hago y es que ¿qué consideras que es más importante para un futbolista? ¿tenes talento o trabajas duro para ser cada día mejor? ambos siempre tiene que haber ambos yo por ejemplo yo no sabía lo que era entrenar yo no sabía lo que era el trabajo y me he bajado por el patio y era el mejor de mis amigos entonces es cierto que a mí me gustaría decir que me lo he ganado todo con trabajo pero no cierto talento había me gusta el fútbol porque soy bueno o soy bueno porque me gusta el fútbol al final siempre hay algo de ambos pero luego también hay mucho más trabajo mucho más trabajo recuerdo una entrevista a Carlos Tevez que le decían que Messi no era capaz de meter una falta y creo que poca gente hay con más talento que Messi pero que se puso a repetir y a repetir y que todos los entrenamientos de la selección argentina y que todos los entrenamientos con el Barça se quedaba después a practicar tiros libres y ahora es uno de los mejores lanzadores de falta del mundo entonces talento si el talento marca hasta donde puede llegar pero luego el trabajo yo he visto a gente muy coja pero muy coja que han entrenado 6 meses conmigo y parecían otros no van a ser Messi nunca pero la capacidad para mejorar es más alta de la que pensamos ahora ¿cuántos están dispuestos a entrenar dos horas al día durante toda la semana? o irte tú solo al parque de alto que es una pared uff muy pocos claro de hecho hay muchísimos ejemplos por los dos extremos yo creo que hay gente que tendrá más talento incluso que Messi que Cristiano Ronaldo que luego no han llegado a ser los mejores del mundo pero también te encuentras lo contrario gente con no mucho talento que se ha puesto a entrenar y al final son futbolistas profesionales no llegan a ser el mejor del mundo pero están ahí exacto exacto es un cúmulo de los dos siempre bueno pues ya es suficiente para hablar de fútbol así que mañana nos vemos en la siguiente parte de la entrevista en la que vamos a entrar un poco más en un tema que está más relacionado con la estética ya que vamos a empezar a comparar las diferentes rutinas o esquemas de entrenamiento entre sí vamos a ver cuáles son las ventajas e inconvenientes de una full body de una torso pierna de una rutina dividida etcétera así que nada más deciros que si os gustan estos vídeos me dejéis manita arriba si no manita abajo me podéis dejar también un comentario con vuestra opinión y que si queréis que siga trayendo a invitados de esta calidad pues no vendría mal que os suscribáis porque así si ven que tengo más seguidores va a ser más fácil que venga gente de mayor nivel y bueno simplemente deciros eso así que un saludo y a seguir creciendo ¡Muuh! 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 es imposible, va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, escucha como suena.